listo, entonces SDT es una función de posición de la posición de una partícula de un elemento, de un carro de lo que sea y vamos a ver que pasa cuando varía la posición de una partícula, un ejemplo un objeto, un elemento una partícula se mueve alrededor, en el plano podría ser en el espacio, pero en este caso vamos a trabajar en el plano de la siguiente forma, 3T al cuadrado más 5T menos 7, me la inventé 7, me la inventé pero pregunta ¿qué será la variación de la posición? o sea, la variación de la posición, de la distancia en la variación del tiempo una derivada ¿cierto? ¿cómo quedaría en este caso? 6T más 5 ahora, pregunta cuando usted dice distancia sobre tiempo regáleme una unidad de medida que diga distancia sobre tiempo kilómetros por hora y cuando usted dice kilómetros por hora ¿eso qué es? la velocidad uy, entonces concepto acaba de expresarnos que la variación de una función posición se llama velocidad o sea que la derivada de la posición es la velocidad ¿sí? y entonces por eso cuando uno dice a tantos kilómetros por hora o metros por segundo lo que estoy hablando es de variación de derivadas ¿sí? mírelo aquí en este caso entonces ¿cuál sería la velocidad a los 5 segundos? digamos ¿qué tendría que hacer? reemplazar ¿cierto? 6 por 5 y sumar bueno cambiémoslo a 4 porque después dicen que el 5 porque decía 5 ahí entonces no primero quitemos acá quito este quito este escribamos acá primero una cosita de más más 5 y voy a cambiarlo con este entonces si yo colocara 4 más bien la velocidad a los 4 segundos pues tendría que multiplicar 6 por 4 ya que esta t es la variable ¿cierto? la que me permite definir la velocidad en un tiempo determinado por eso me queda 6 por 4 24 más 5 me haría 29 ¿qué? entonces pensemos en este caso que estamos hablando de unidades de tiempo está en segundos entonces las distancias debieran estar en metros por eso diríamos ¿qué es? metros por segundo ahora le pregunto ¿será que puede hallar en qué lugar se encuentra a los 4 segundos? ¿en qué lugar? en la primera ¿cierto? a los 4 segundos yo reemplazo 3 4 al cuadrado más 5 por 4 menos 7 de allí que me quede 3 por 16 más aquí era un 4 que pena 5 5 por 4 20 menos 7 16 por 3 me da 48 más 20 menos 7 48 68 61 61 entonces como es una posición a los 4 segundos donde se va a 60 metros del punto de partida ¿sí? del punto de partida ahora le planteo ¿alguien ha montado moto? ¿carro? ¿avión? ¿bicicleta? ¿o a pie? ¿sí? de cualquiera de los medios en los cuales se ha desplazado a su merced cuando usted aumenta la velocidad o disminuye la velocidad ¿qué está haciendo? sí ¿pero qué más dijeron por acá? es que acelero o desacelero ¿cierto? cuando aumento mi velocidad o disminuyo mi velocidad ¿qué es lo que estoy haciendo? acelerando o desacelerando y acelerar o desacelerar variar la velocidad ¿qué es? es una derivada por tanto podemos expresar por acá ¿dónde estás? entonces que la variación de la velocidad o sea la doble que pena la doble derivada sí señora uy ¿dónde está? ¿dónde está Rayón? ay qué pena la doble derivada de la posición es la aceleración en términos de un tiempo de esta forma si yo tengo la función 6t más 5 y tengo que derivarla pues me va a quedar 6 ¿y 6 qué? pues me acuerdo yo que era una velocidad ¿cierto? y la velocidad la varié en términos del tiempo ¿cierto? porque ¿qué es? y hacer eso ¿qué hago? producto de extremos producto de medios sabiendo que estaba sobre 1 me queda metros sobre segundo al cuadrado que es la unidad de medida de la velocidad de la aceleración que pena ¿sí? entonces mire que cuando hablamos de velocidad cuando hablamos de aceleración estamos hablando de derivadas un ejemplo hasta ahí ¿vamos bien? Dios permita la pregunta aquí vendría a ser ¿cuál es la aceleración a los 3 segundos? ¿y cuál es la aceleración a los 7 segundos? ¿cuál sería? es constante sí señor va a ser 6 metros por segundo cuadrado metros por segundo cuadrado porque la función que quedó definida al final fue 6 fue 6 ¿sí? entonces es una función constante para la aceleración ¿qué tal? ¿vamos bien con posición velocidad y aceleración? esa es la idea esa es la idea entonces ¿alguien va a copiar este ejemplo? a ver ¿qué pasa? existe el blog de celular esos celulares me han hecho famoso pero ni un peso ni un peso oiga verdad hagamos desde hoy en adelante cada foto vale mil pesos pregunte en youtube ¿cuánto cobran por cada foto? obviamente no soy famoso ¿no? si no soy cosio no soy no soy esperancita ¿no? una foto de esperancita está cotizada estoy esperando que me paguen para pagar la que debo listo entonces vamos a mirar un ejemplo hay verdad que eso queda grabado mentiras una función de posición en términos de tres medios de t a la cuatro ¿sí? menos cinco t a la tres más cuatro t menos uno ¿cuál será entonces el valor cuando sea dos? ¿en dónde estará ubicada? ¿cuál será la velocidad a los dos segundos? ¿y cuál será la aceleración a los dos segundos? ¿cómo haríamos para la posición a los dos segundos? ¿será que sí? se reemplaza simplemente tres medios de dos a la cuatro menos cinco por dos a la tres más cuatro por Dios esto por dos menos uno dos a la cuatro da dieciséis por tres cuarenta y ocho dividido en dos veinticuatro dos a la tres ocho ocho por cinco cuarenta entonces menos cuarenta dos por cuatro ocho y menos uno en este caso me quedó veinticuatro treinta y dos menos cuarenta y uno menos nueve menos nueve y dirá sumarse y de ahí que una distancia negativa claro porque usted se puede dirigir como es una función elevada a la cuatro recuerde que una función polinómica tiene un comportamiento parecido a la parábola parecido a la parábola pues en este caso ¿qué es lo que sucede? muy posiblemente la partícula lo que hace es va viene va viene y va de pronto sea algo así no sé no sé no es una doble o en realidad pero son comportamientos que podemos analizar la siguiente clase los analizaremos ¿sí? pero entonces ¿qué es lo que pasa? que puede tener un punto de partida acá y decir bajé subí bajé subí cabe la posibilidad que con respecto a la posición original ya no bajó sino que se devolvió ¿sí? o lo podemos ver de forma horizontal iba para allá se devolvió vuelve para allá se devolvió y entonces a partir de la posición original cabe la posibilidad que esta distancia sea de cuánto? de nueve unidades pero en sentido negativo o sea contrario al desplazamiento original que tuvo la partícula ¿sí? a eso hago referencia ahora sí necesito la velocidad a los dos segundos ¿qué hago? a los dos minutos derivos ¿cierto? entonces al derivar me queda tres por cuatro doce dividido en dos eso es seis te a la tres menos quince te a la dos más cuatro ¿puedo hallar B de dos? sí ¿cierto? digamos que eso ya es hacer la tonería y pintura tomar el seis por dos a la tres menos quince por dos a la dos más cuatro en donde dos a la tres me da ocho por seis cuarenta y ocho si no estoy mal menos dos a la dos me da cuatro por quince me da sesenta más cuatro y esto me queda cuarenta menos sesenta más cuatro menos ocho menos ocho menos ocho menos ocho es una velocidad negativa eso tiene un significado ¿sí? es un significado ese lo vemos con grafiquitas ahora necesito hallar la aceleración para hallar la aceleración de dos que tengo que hacer derivar la velocidad entonces esta que es mi ecuación de velocidad la debo derivar y la derivada sería t al cuadrado menos treinta t y ya ¿cierto? por tanto la aceleración cuando es dos sería igual a dieciocho por dos al cuadrado menos treinta por dos dos al cuadrado da cuatro cuatro por dieciocho da treinta y seis setenta y dos setenta y dos menos sesenta da doce ¿sí? digamos que estábamos en metro en tiempo por segundos para el tiempo y en metros para la distancia perdón que lo haga de esa forma tan chambona de forma tal que la aceleración ¿cómo quedaría? metros sobre segundo cuadrado y la distancia sería la velocidad ¿qué pena? metros sobre segundo y la distancia y sí metros ¿qué pena? metros y eso es posición velocidad y aceleración la relación entre esas ecuaciones y hemos visto aplicaciones sí y no sabemos derivar todavía un poquito estamos hasta ahorita aprendiendo a derivar pero ya sabemos algo ¿sí? ¿cuál es la invitación entonces? la invitación es la siguiente yo le voy a compartir un hagámoslo acá copiemos de una vez y hacemos unos dos tres ejemplos de esto nomás entonces sdt siendo igual dejemos hasta ahí el videíto para que usted lo tenga de en su repositorio ya dejamos el taller y 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